Un misdios nos dijo que allí habría comida. Estaban muertos ya. ¡Basta! No he venido aquí para debatir. Es tarde para hablar. Vengo a castigar al culpable del crimen. ¡Apartaos! Hoy no va a morir nadie. Esto va de vuelta a los espartanos. Por encima de nuestros cadáveres. No seáis necios. Tomad algo para ir tirando. Diré que os maté y me llevé el resto. Tendrá que valerles. ¿Y qué pasa con nuestras familias? Les hacéis más servicio estando vivos. Aceptad la oferta y basta de robos. La próxima vez no vendré yo. Sí, mis padres. Gracias. ¡Corre! ¡Coged lo que podré! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Yo! ¡No! 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 ¡ Menos mal que no se resistieran Hoy no estará de humor para matar a civiles camélicos ¡En marcha! ¿Encontraste a los responsables? Encontré suministros y megáricos hambrientos ¿Y? Les robasteis la comida ¡Se morían de hambre! Los suministros sirvieron para vencer y echar a los atenienses de Megara Un puñado de megáricos hambrientos no son el verdadero problema Hay algo más ¿Conoces al mercenario Ircano? Ircano, sí, los rumores apuntan a que trabaja para Atenas Todo esto es obra suya Desde luego, estos mercenarios son insistentes Buen trabajo, pero si quieres ayudar a Esparta, tengo una tarea para ti ¿De qué tenías pensado? Darle caza, demostrarle que ningún perro mercenario detendrá los planes de Esparta ¿Por qué enviarme si tienes a los mercenarios en tan alta estima? Lo siento, es que ese Ircano es como una piedra en la sandalia Una amenaza para todos los espartanos Por favor, ¿podrías ayudarlos? Lore, imagina que al ser tan problemático, la recompensa será alta Claro, piensa en todo lo que puede llevar encima con lo que le han pagado en Atenas para desbaratar nuestros planes Supongo que tienes razón ¿Se te ocurre por dónde empezar? Podría estar en cualquier sitio Pero imagino que andará cerca de los atenienses Hemos enviado un par de patrullas Pero no han vuelto Y no podemos prescindir de más hombres A veces no queda más remedio que mandar mujeres ¡Adelante! ¡Pera! ¡Pera! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.